Si esta no fuera la única manera de llegar a ti Y si las palabras no se hubieran perdido Y no escucharas a todo el mundo Pero a mí la historia no sería así Porque mi historia empieza aquí Quisiera sentirte cerca porque te leo A tenerte pecho con pecho y que no estés Si hubieras sentido cuando me dijiste eso Ahora no me vería como me ve Mentirosa, descartada, sin respeto por el agua Pero si soy aquí, ¿qué hago de aquí? Esa gorrita y malvada que si mis uñas parecen gana Si solo las uso pa' tocar este cordel Es la primera vez que canto de lo que no hablo Solo por morirme a tanto No saldrá mal No saldrá mal De tanto y tanto morderme los labios Aquí Y la fríbo la fríbole hace callar Aquí está rato No suelo hacer lo mejor No suelo hacer lo mejor No suelo hacer lo mejor No suelo llevar papel y boli pa' cumplir Porque por callar esto no suelo hacer lo mejor No suelo hacer lo mejor No suelo llevar papel y boli pa' cumplir Que por ti hayan hecho No suelo hacer lo mejor No merece una sonrisa, donde la blanca y un último baile Una tema infinita y que se acabe con el mío Y hace nada, hace nada y con su lado Porque aquí hay mucha que dar más a mí callando Pero no sé si algún día más yo Será como el chino Ya grita la amor, no supe hacerlo mejor No supe hacerlo, no suelo llevar papel y bolipón Porque porque hay mucho, no supe hacerlo mejor No supe hacerlo, no suelo llevar papel y bolipón Que por ti hayan hecho Que esta canción se la lleve la casualidad La cantaré veces que sea Ya que por suerte o por desgracia Y esta es mi única manera Gracias Gracias